tengo tu nuevo video hola 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 aquí vamos a la gente a la calle vamos rumbo para la casa hoy vamos a un puente hoy vamos por una calle un caminito vamos ahorita nooo esta es calle es caminito es brulay los van a seguir muy bien suscriptores así es muchísimas gracias se les agradece que nos apoyen y saludos para cada uno de ustedes para ser poca sangre mucho alegre mi guía el sol esta rico miren bonitos paisajes para acercarme miren el cielo bien azulito esta el cielo bien bien lindo hermoso hermoso las nubes se miran bien blancas solo que el sol esta ahorita que quema el sol esta ahorita que quema oiga mi tío para ir a la playa ponerse en traje de uva y ponerse en plano sol queda ahumado uno y van y viene negrito uno no va a conocer o ni negrito uno y si se pone lentes y si se pone lentes se van a acabar los lentes marcados ah va a ser es mi es mi mascarilla que me puse van a decir andamos andamos no 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 me puse arito hoy no me puse arito mire voy ve no me puse arito no no me puse arito inocente inocente aqui vamos caminando caminando camina humildes somos pero cuando los hayan los hayan oigo mi tío pero somos humildes humildes orgullosas marielena cuando encontramos una sombrita la sentimos rica verdad una sombra riquisima asi como esta aqui vamos a bañarlo vamos a bañarlo pues ahi no mas esta el rio no tienen que cavar pero vamos a bañarlo en el rio vamos a bañarlo es una posita aqui es una posita quiere ir solo tengo que pasarme para el otro lado y despues irme para abajo no me puse suavemente no me puse no me puse fresquito porque venimos de alla del puro solazo venimos ven de alla miren llegamos a esta sombra y vamos rumbo a casa vamos rumbo a casa miren los grandes tubos que meten con marielena hago ejercicio y dicen que estan en el paraíso hago ejercicio en la casa grande le ponen un pelado porque no es la negra sentadilla bien negrita te deje miren las sombras ay mas que ando de negro mas que ando de negro ando de negro no yo no ando de negro rosado y que ando de negro y que ando de negro no iba a venir de rosado tambien pero me quitan se traian rosado se traian rosado se traian rosado pero se viene de camisa negra y por el sol me traje la camisa hasta aqui ya casi llegamos a nuestro destino bueno mi gente ya casi llegamos a nuestro destino dijo aqui vamos con las dos muchachonas ya casi falta poco de llegar estrellita ya va por los tomates no a mi me gusta sacar al niño medio al sol porque se le ponen bien rosado los cachetes rojo y mami me dice si me llevas al sol a mi me gusta ver los cachetes como se le ponen mira la estrellita como se le ponen puro tomate para que agarre el color y una vez lo traigo bueno mi gente aqui llegamos a nuestro vecino no hemos llegado todavia ahorita hemos entrado otro callejon miren gente aqui entramos para nuestro vecino si aqui vamos estrellita aqui hay sombra de todo si aqui vamos estrellita que le cuentan los suscriptores en este en este dia precioso hermoso aqui le contamos que venimos de de hacer un nuevo video que le vamos a estar compartiendo si si ahi tenemos y mi tia que le cuenta les vamos a contar de donde venimos venimos de mostrarles unos videos unos videos lindos que van a estar en estos dias y esperamos que les guste nos comenten